y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben qué nombre es the warriors y pues bueno gente hoy les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de notes y pues bueno hoy estamos con una noticia de que pues prácticamente ya van a salir nuevos mandos para la xbox series x y la xbox xs los dos colores nuevos uno se llama electric bolt que es este color verde que están viendo de fondo no este color verde es un verde pues muy claro la verdad está bastante bien no se parece para nada un verde tipo xbox no el verde tipo xbox es más este más oscuro pero bueno está bastante bonito la verdad está muy genial no electric bolt y pues bueno este es un nuevo color no el que trajeron anteriormente era el red pulse pulse red perdón y este pues estaba pues también bastante bien otro control que van a estar trayendo los muchachos de xbox es el die strike camo que es este color rojo con diferentes tonalidades en negro y en gris que la verdad está bastante bastante bonito no este es el electric camo es el primer control de este tipo de skin o este tipo de colores en la xbox series x o en la xbox series s y pues bueno estos controles están prontos a salir su fecha de lanzamiento para que sepan que lo van a poder encontrar en cualquier tienda departamental o también en una tienda en línea como mercadolibre o amazon méxico la fecha de apertura es 21 de mayo de este respectivo año 2021 creo que actualmente ya salieron en eeuu así que si ustedes son de eeuu o de europa creo que ya salieron creo que ya salieron disponibles para esos países pero si ustedes son de latinoamérica o en este caso de méxico pues bueno para el 21 de mayo van a salir estos controles estos mandos como le quieran decir que la verdad están bastante bastante bonitos y ahora el precio que precio van a tener aquí en méxico no porque actualmente el control que es el robot white se está vendiendo en un precio bastante bastante bueno como mil 350 más o menos con un descuentito pero cuánto está costando por ejemplo o cuánto va a costar el control que es el electric ball no este color verde súper bonito este control va a tener un precio de mil 699 que pues bueno es algo bastante caro es casi lo mismo que cuesta un videojuego nuevo y pues bueno está bastante bastante bien no es el precio base si lo encuentran más caro de mil 699 pues no lo adquieran que ese es el precio base no y si lo encuentran más barato a lo mejor mil 500 mil 400 pues bueno pueden hacer la compra sin ningún problema porque es un descuento bastante bastante precio al precio base que da microsoft a sus accesorios no este control pues bueno ya sabemos que cuenta con bluetooth para poder jugar tanto en pc en este en consolas en móviles la verdad de pad está bastante genial yo lo he utilizado el mío el color negro que vino con la consola sin ningún problema ahorita estoy utilizando un color rojo el pulse red y la verdad están bastante bastante buenos ok este es el precio del color electric ball que vendría siendo la gama base no porque solamente cambia el color de la parte frontal tanto los bumpers como los gatillos se mantienen en negro y la parte trasera se mantiene en color blanco en el en el en el caso del die strike camo que vendría siendo el otro color el este color rojito de tipo camuflaje el precio va a ser de mil 799 pesos mexicanos serían 100 pesos más que lo que cuesta el color verde no entonces bueno pues está bastante bien recordemos que el siempre los controles que son como tipo edición limitada cuestan un poquito más al precio base porque de por sí creo que el control en color negro y en color blanco tienen un precio de mil quinientos noventa y nueve entonces se van incrementando 100 más dependiendo el tipo del color no como se manejan hasta el momento no ha salido ningún control edición limitada de un videojuego se espera que para el siguiente sea bueno el siguiente tipo de color sea pues para ejemplo halo infinite no entonces para que estén súper atentos entonces ya sería toda la información 21 de mayo salen estos controles a la venta en cualquier tienda en línea o departamental mil seiscientos noventa y nueve el electric ball mil setecientos noventa y nueve el die strike camo son dos nuevos controles los dos de dos diferentes líneas la verdad están bastante bastante bonitos yo voy a traer el unboxing de alguno de ellos me gustaría traer el unboxing de dos de los dos obviamente para mostrárselos aquí en el video y todo ese tipo de cosas pero voy a ver ya que están un poco caros la verdad entonces voy a ver si a lo mejor compro uno de ellos o los dos les traigo el unboxing respectivo el día de respectivo de lanzamiento por si se animan a comprarlos para que vean que incluye y cómo se ve el color ya pues en cámara no no es lo mismo verlo en imágenes que verlo ya en una cámara y este y también estén súper atentos porque yo voy a regalar uno de estos dos controles cuando lleguemos a los 20 mil suscriptores o sea que si o si voy a comprar uno de estos se los voy a traer al canal y ya ustedes decidirán pues cuál quieren que les regale no de este este regalo va a ser de forma por agradecimiento a los 20 mil suscriptores y ahora que están lanzándolos pues yo creo que viene bastante bastante genial así que pues bueno espero les haya gustado este vídeo suscríbanse al canal si es que no lo han hecho dejen su comentario dejen su like y todo ese tipo de cosas no también síganme en mí en redes sociales que dejaré al final de este vídeo y aquí abajo en la descripción instagram facebook twitter twitch también síganme en twitter que ya que estoy estremeando continuamente ahí así que pues bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que mi nombre es César nos vemos hasta la siguiente bye